El Museo de San Rafael Nuestros abuelos, aquellos pioneros que hicieron este San Rafael Grande con la llegada del tren tuvieron una luz, tuvieron una enorme esperanza y una enorme alegría de ver salir todos sus productos, su esfuerzo subirse a esos vagones, toda la fruta, salir, que tuviese un lugar de comercialización también como recibir aceite, granos, todo el ganado, todo el movimiento que se hizo a través del ferrocarril remontémonos a 1903, remontémonos y pongámonos en ese marco, en esa época, en esa fecha lo que se logró con el ferrocarril, hasta dónde llegó y cuál era la visión de este ferrocarril llegar a Malargue, sacar el petróleo, el carbón de la mina Los Castaños toda la asfaltista del Cerro La Brea, todos los minerales de Malargue toda la producción de acá de San Rafael en esa época, donde no estaba la maquinaria que hay hoy el enorme tendido de red ferroviaria que hay en todo el país es gigante y deberíamos ser una enorme potencia lamentablemente lo perdimos, pero por suerte hoy creo que hay una visión de volver a recuperar el ferrocarril el ferrocarril es una herramienta enorme necesitamos que circulen, necesitamos darle seguridad a nuestras rutas que las cargas se bajen los costos en todas las mercaderías que se trasladan a través del ferrocarril son muchísimos los beneficios, los combustibles el gasto en combustibles que es necesario para mover hoy la mercadería se ahorraría muchísimo con el ferrocarril pensemos que el tren entraba a fábricas acá en San Rafael, los distritos esa fábrica que toda su producción salía directamente en la puerta que pasaba el ferrocarril hoy no ocurre eso, hoy perdimos las fábricas y perdimos el ferrocarril yo creo que está en todos nosotros, en nuestros chicos creo, en nuestros hijos que sigan peleando por esto es necesario, ferrocarril, es necesario que se recupere esa enorme red